¡Aquí! Empezamos el clima en corto con los avisos para México este sábado 6 de enero. Hoy tenemos cuatro sistemas meteorológicos en juego, siendo el más destacado el Frente Número 24. Este sistema traerá lluvias fuertes en varias regiones de la nación, haciendo que el día sea extremadamente frío. Te aseguramos que lo que está pasando es de suma importancia y no puedes perdértelo. En breve te daremos todos los detalles. El Frente Número 24 se extenderá sobre el sur del Golfo de México y el oriente del país, interactuando con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán. Esto ocasionará lluvias fuertes en Puebla y Veracruz, y chubascos en el noreste, oriente y sureste de México, así como en la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá las temperaturas frías a muy frías, creando un ambiente gélido en zonas altas de los estados del noroeste, norte, noreste, occidente, oriente y centro de México durante la noche y madrugada del domingo. Las corrientes en chorro polar y subtropical generarán vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras sobre la península de Baja California, la Mesa del Norte y la Mesa Central. Para el occidente y norte de la República Mexicana, incluido el Valle de México, se pronostica un cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias. El pronóstico de lluvias para hoy indica intervalos de chubascos, con lluvias fuertes en Puebla y Veracruz, intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California, Tamaulipas, Guerrero, Tabasco y Campeche. El domingo 7 y hasta la madrugada del martes 9 de enero, un frente frío, número 25, en combinación con una baja presión de núcleo frío, darán origen a la cuarta tormenta invernal, propiciando condiciones para la caída de nieve o aguanieve y vientos fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango y Zacatecas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 a 40 centígrados en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 centígrados en el sur de Veracruz y Tabasco. Las temperaturas mínimas serán de menos 15 a menos 10 centígrados con heladas en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, de menos 10 a menos 5 centígrados con heladas en las sierras de Baja California, Coahuila y Zacatecas, de menos 5 a 0 centígrados con heladas en las sierras de Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 centígrados en las sierras de Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. El pronóstico de viento para hoy indica rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua y Coahuila, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, con posibles tolvaneras en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. Además, se espera oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. Apoya al canal con tu poderoso like y quédate porque ahora veremos en detalle el pronóstico del tiempo en las ocho regiones y en las ciudades más pobladas del país. Para el Valle de México, durante la mañana se prevé ambiente frío a muy frío en zonas altas que rodean al Valle de México. Por la tarde dominará cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Para la península de Baja California, cielo medio nublado con probabilidad de lluvia aisladas en el norte de Baja California. Cielo parcialmente nublado y sin lluvias en Baja California Sur. Ambiente muy frío a gélido al amanecer con heladas en sierras de Baja California y frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas de Baja California Sur. Por la tarde, ambiente cálido principalmente en zona de costa. Viento del noroeste de 20 a 40 kilómetros por hora con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Baja California Sur y Golfo de California, así como oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa oeste de la península. En el Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Ambiente muy frío a gélido con heladas al amanecer en zonas altas de Sonora, siendo frío a muy frío en zonas altas de Sinaloa. Por la tarde, ambiente templado en Sonora y cálido en Sinaloa. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sinaloa. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado en el transcurso del día y sin lluvias en la región. Ambiente frío al amanecer con posibles heladas en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, principalmente en zonas costeras. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Jalisco y Michoacán. En el Golfo de México, ambiente fresco a frío al amanecer, siendo muy frío con heladas y bancos de nieblas en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias fuertes en Veracruz y lluvias aisladas en Tamaulipas y Tabasco. Viento de componente norte con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz. Para el sur del país, cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de chubascos en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Guerrero. Ambiente fresco a templado al amanecer, siendo frío a muy frío con heladas en sierras de Oaxaca. Por la tarde, ambiente caluroso principalmente en zona costera de la región. Viento de dirección variable con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la región. En la península de Yucatán, ambiente templado al amanecer y caluroso por la tarde, siendo muy caluroso en Campeche. Cielo medio nublado durante el día con lluvias e intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Campeche. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en costas. Para el norte de México, por la mañana, ambiente muy frío a gélido con heladas en zonas altas de la región. Ambiente fresco a templado por la tarde. Cielo medio nublado a nublado por la tarde con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en San Luis Potosí. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Viento de componente norte de 20 a 40 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua y Coahuila. Y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. En el centro del país, por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en la región. Durante la tarde ambiente templado a cálido. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes en Puebla y chubascos en Querétaro e Hidalgo. Cielo medio nublado y sin lluvia en el resto de la región. Suscríbete al canal y que tengas un gran día. Nos vemos más tarde con más información.